bienvenido de nuevo a aprenda español a través de la biblia now let's begin ahora comencemos y esta es la clase salmo 23 completo sam 23 complete ahora esta versión que estoy utilizando es reina valera antigua esta es muy similar a la versión inglesa king james esta versión de reina valera antigua es muy buena para aprender español y poder dar el mensaje de la palabra pueden comparar esta versión a las otras versiones en español y a las otras versiones en inglés esto va a ser muy provechoso entonces ahora comencemos y es y esta es la clase salmo 23 salmo de david salmo de david sam of david sam 23 verse number one versículo número uno jehová es mi pastor or el señor es mi pastor jehovah is my shepherd the lord is my shepherd jehová es mi pastor is my shepherd nada me faltará i will lack nothing nada nothing me i will lack faltará this is a future future will lack faltará nada me faltará versículo dos verse number two en lugares de delicados pastos in places en lugares de delicados pastos en lugares de delicados pastos me hará yacer or reposar me hará reposar me hará reposar some versions use the word descansar which is rest me hará reposar he will make me lie down reposar lie down me me hará this is the future will make hará in this word the ending brings implicit the word el so i can say el me hará reposar oh me hará reposar both both ways are perfect me hará reposar el me hará descansar junto a aguas de reposo junto a beside junto a beside aguas waters de reposo still steel 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 same thing. This ending means we're talking about the word he or él. So I can say, él me pastoreará or me pastoreará. Me, me, pastoreará, he will shepherd. These three words is this word, pastoreará, pastoreará. This is the future talking about él, talking about him. Él me pastoreará. He will shepherd me. Pastoreará, pastoreará. Versículo tres, verse number three. Confortará mi alma. Confortará mi alma. He will comfort my soul. Mi alma, my soul. Again, the same thing here. This ending means we are talking about he or él. Él confortará mi alma or confortará mi alma. He will comfort, confortará. Again, these three words are here in this one. He will comfort, confortará. Me, my alma, soul. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Again, él me guiará or. Me guiará por sendas de justicia. Of justice, de justicia. Pads, sendas. Por, by. By paths, por sendas de justicia. He will guide me. Él me guiará. He will guide me. He will guide me. Me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. Por amor de su nombre. For the sake. Por, for. The sake. Amor of his name. De su nombre. Versículo 4. Versículo 4. Verse number 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Aunque ande en él, that is, although I walk in the valle de, valley of, sombra, shadow, de muerte, of dead. Sombra de muerte. Either way is correct. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Or, aunque ande en él, valle de. No temeré mal alguno. I will fear no evil. No temeré mal alguno. Here, I could have said, yo no temeré. Again, the ending in this word tells me, I'm talking about the word yo or I. Yo no temeré mal alguno. Or, no temeré mal alguno. Either way is correct. No temeré. I will not fear any evil. No temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Porque? Because. To you. Estarás. Will be. This is the future. Estarás. Will be. Conmigo. That is, with me. Porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. Here, I could have skipped the word to. And still, the idea would have been the same. Porque tú estarás. Or, porque estarás conmigo. Either way is perfect. This ending tells me, we are talking about to or you. Porque tú estarás. Or, porque estarás conmigo. Tu vara y tu callado. Your rod and your staff. Tu vara y tu callado. Tu vara y tu callado. Me infundirán. Or, me darán. Me darán aliento. Will give me encouragement. Aliento. Aliento. Another Spanish version. Use the word, confortan. Instead of using, infundirán. They say, me confortan. Me confortan. Me darán aliento. Will give me encouragement. Me confortarán. Will comfort me. Versículo 5. Verse number 5. Aderezarás. This is the future. With this ending, we know we are talking about the word, you or tú. Aderezarás. You will prepare. Aderezarás. You will prepare. A table. Mesa. Aderezarás mesa. Delante de mí. Before me. Delante de. Before me. Me. Delante de mí. Before me. En presencia de mis angustiadores. Or, en la presencia de mis angustiadores. Or, enemies. Both are perfect. I like this one. En la presencia. Which is, in the presence of my, de mis angustiadores. Or, distressors. Enemies. Some versions use the word, enemigos. Or, enemies. Angustiadores. Distressors. En presencia de mis angustiadores. En la presencia de mis angustiadores. In the present. Ungiste mi cabeza con aceite. You anointed. Again, this ending tells me we are talking about the word, you or tú. You anointed. Ungiste. This is a past tense. You anointed. Ungiste mi cabeza. My head. Con aceite. With oil. Ungiste mi cabeza con aceite. If it is present, is tú unges. Or, unges mi cabeza. Present. Unges mi cabeza. Past tense. Ungiste mi cabeza. Mi copa está rebosando. My cup. Mi copa está. Is overflowing. Rebosando. O, está hasta el tope. Which is, it's full to the rim. Mi copa está rebosando. Mi copa está llena hasta el tope. Mi copa está rebosando. Versículo 6. Verse number 6. Ciertamente, surely, el bien, goodness, y la misericordia, and mercy, y, and, la misericordia, mercy, me seguirán, shall follow me, shall follow, does the future, seguirán, me, me, shall follow me. Ciertamente, el bien, y la misericordia, me seguirán, surely, goodness, and mercy, shall follow me, todos los días de mi vida, all the days of my life, todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. Y en la casa, and in the house, y en la casa de Jehová, or y en la casa del Señor, and in the house of the Lord, del, of the, Señor, Lord. Del is a contraction of two words, de, y, el, de, and, el. So, instead of saying, de, el Señor, we say, del Señor, de, el, we say, del Señor, y en la casa del Señor, and in the house of the Lord, moraré, will dwell, moraré, I will dwell. These three words are, moraré, por largos días, for long days, por largos días, moraré, por largos días. Here is the same thing, I don't have to use the word, I, or yo moraré, because in this ending, the word, yo, comes implicit, becomes redundant. Yo moraré, or moraré, por largos días. Now my prayer, at the end of this class, as always. Ahora mi oración al final de esta clase, como siempre. My prayer, my prayer, mi oración, beloved God, amado Dios, please help me, por favor, please help me, ayúdame, to keep laying or putting my eyes on you, a seguir, to keep, a seguir, keep, seguir. To keep, a seguir, laying, poniendo my eyes, mis ojos on you, a seguir, a seguir poniendo mis ojos en ti, to keep putting my eyes on you. The true God, el Dios verdadero, the true God, el Dios verdadero, true, verdadero, the, el, God, Dios, el Dios verdadero. Because only you deserve, porque solo tú mereces, you too, deserve, mereces, because, porque, only, solo, because, porque solo tú mereces, porque solo tú mereces, my worship, mi adoración, mi adoración. My, me, worship, adoración. Mi adoración. In Jesus Christ, amen. En Cristo Jesús, amen. En Cristo Jesús, amen. Antes de terminar, vamos a repasar una vez más todo el versículo 23, ¿ok? Despacio. Salmo 23, Salmo de David. Jehová es mi pastor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos, me hará reposar, o me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Confortará mi alma. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Me darán aliento. Me confortarán. Me confortan. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Or present tense. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. ¿Ungiste mi cabeza con aceite? Mi copa está rebosando. ¿Ungiste mi cabeza con aceite? Mi copa está rebosando. Está rebosando de bendiciones. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Recuerdan la oración? Amado Dios, ayúdame, por favor, a seguir poniendo mis ojos en ti, el Dios verdadero. Porque solo tú mereces mi adoración. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, esto es todo. Gracias por ver, gracias por escuchar. Y Dios los bendiga a todos. Adiós.